Bueno, Sámber Pimentel. Sámber, aunque a ti no te gusta, ya ustedes los veteranos aquí, ser uno de los caballos de Lidón y estar en un equipo que rompió el maleficio de no ganar y que se acostumbraron a ganar. ¿Cómo es ahora estar en estrella? ¿Cómo están jugando? ¿Cómo se siente? ¿Cómo es el ambiente después que fueron campeones y ahora que eres uno de los puntales del equipo? Bueno, primeramente quiero agradecerte de antemano por brindarme la oportunidad de estar aquí en tu espacio. Bueno, para nosotros es un momento sumamente especial, ya que tenemos muchos muchachos jóvenes, tú sabes, y venimos a romper el maleficio, pero ya eso hace varios años y estamos tratando de repetir y buscar esa química que nosotros hemos tenido durante mucho tiempo y estamos bien, gracias a Dios. Y el equipito ahí, no moja pero empapa, ganan tres, ya están en 7 y 7, están en 500, fue atropellado un poco el comienzo, ¿cómo han hecho para...? Yo creo que ya tomaron el ritmo, ¿tú sientes que ya están las cosas andando? Sí, tú sabes que es una liga que no es como se comienza, sino como se termina, y tú sabes que todavía faltan muchas pelotas, pero van unos cuantos juegos de la temporada, y nosotros siempre, si tú ves la historia de nosotros, siempre comenzamos así, un poquito lento, un comienzo, tú sabes, tratamos de acoplarnos, los muchachos jóvenes que siempre nos acompañan a lo largo de la temporada, y nada, como te dije anteriormente, estamos tratando de enfocarnos en recuperar nuestras químicas, nuestras, sabes, aprovechar los compañeros jóvenes que tenemos y todo ese tipo de cosas, pero las cosas van a salir bien. ¿Qué se siente tener el peso de la responsabilidad criolla, tú, Samberg, Leiva, ser los puntales de la ofensiva? ¿Cómo se lleva eso? Porque además es la ética de trabajo, te vi trabajando allí, llegar temprano, ¿cómo se asimila eso? Como te dije ya anteriormente, ya cuando uno lleva ya hace mucho tiempo jugando en esta liga, uno sabe que lo que verdaderamente importa son los pequeños detalles, ¿sabes? Es una liga sumamente con muchas mañas y todo eso, y cuando ya te aprendes y, sabes, cometiendo errores, porque todos vamos a cometer errores, uno logra acoplarse. Samberg, ¿cuál es la plaza más difícil para jugar para ti? San Pedro, San Pedro de Macorís, ¿sabes? Porque los fanáticos tienen conocimiento de lo que es béisbol, tú sabes que es un pueblo con mucha tradición de béisbol y son muy exigentes. ¿Y cuál es el estadio que a ti te gusta más para batear? Este, el estadio Quiqueya. ¿Por qué? Me siento muy cómodo, tú sabes, yo soy de aquí, de la capital, y para mí es sumamente gratificante el poder estar aquí siempre, y me siento como en mi casa. ¿Cuál es el secreto para llegar aquí? ¿Tratar de darle su enredo? Darle hacia el piso, a la bola, tú sabes, es un estadio sumamente grande, las dimensiones son abismales, y uno siempre se enfoca, y en ese momento es donde salen los cuadrangulares y los batazos kilométricos. ¿Cuál es el secreto de las estrellas? Dios, Dios. Muy bien. ¿Y aquí en el terreno? Dios, siempre, siempre con nosotros, y tratar de mantener la química, y ser buenos compañeros, siempre estar ahí para cuando un muchacho joven no necesite. Bueno, Samberg Pimentel, para record.com.d, hoy vamos a hacerla ahora, las preguntas estas, picantes en el buen sentido de la palabra. Samberg, ¿cómo es la dieta de Samberg Pimentel? ¿Qué te gusta comer? ¿Por qué hay...? ¿Por el momento de todo el año, no? Por el momento yo estoy comiendo de todo, estoy un poquito subido de peso, pero tratar de mantenerme comiendo cosas saludables. ¿Vale, y así todos los días? Sí. ¿Cuántas horas le metes el cuerpo? Una hora y media siempre, tú sabes, por los viajes y todo eso. ¿Y esa viajadera en Lidon cansa? Sumamente, eso es lo más agotador de la liga. ¿Cuál es el viaje que no te gusta hacer? San Francisco. San Francisco, bien incómodo. Y largo, ¿no? Sí, bien incómodo, sí. La final del año pasado fue cansona. Sí, sí, bien, muy, muy cansona. Ahí lo vieron. El hombre... Espérate, no te preocupes. Ahí lo vieron, hasta el micrófono soltó.